Con diversos actos se honró a San Juan Bautista, patrono de Corrientes. Así es, con una novedad muy linda, ¿no? Esta declaración de patrono tradicional de la ciudad, al patrono de esta comunidad cristiana, San Juan Bautista, me parece que es una muy buena noticia, no sólo para esta comunidad, sino para toda la ciudad de Corrientes. Y recordar un poco a Maxi Aquino, recordar un poco a los padres que integramos el Grupo Renacer. Sí, sí, así es. Lo hicimos deteniendo la procesión, hicimos una oración. Evidentemente esto nos hace pensar, por una parte, y por otra, bueno, me parece que tenemos que cuidarnos mucho más unos a otros, ¿no? No sólo defendernos, lo cual es necesario, porque es, digamos, en la emergencia uno tiene que defenderse, ¿no? Pero cuando pasa la emergencia, uno no tiene que olvidarse. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos cómo debemos cuidarnos unos a otros, todos, ¿eh? No sólo los que somos agredidos, sino tenemos que llegar hasta los agresores. Es la única manera de ir resolviendo de fondo este tema. Y con una homilía muy especial, Padre, ¿cómo es esto de quemar los muñecos que tenemos cada uno y de las brasas que todos tenemos que pasar? Claro, estas son tradiciones de una carga simbólica muy grande, muy grande. Bueno, como todos símbolos, dicen mucho más que las palabras. Pero es necesario entonces entender estos gestos de la tradición, como las luminarias de anoche, ¿no? Siempre la luz es un símbolo muy fuerte para el ser humano. La luz es ver, la luz es ver hacia dónde ir, la luz es poder reconocer al otro quién es. La luz es importantísima. Para el cristiano, la luz es Jesucristo. Pero desde Jesús nos reconocemos como hermanos. Todos, aún el violento, aún el que mata, no pierde la dignidad del ser humano, al que hay que llegar, bueno, justamente con el mensaje de Jesús. Eso respecto de las luminarias, bueno, las otras tradiciones, el quema de los muñecos y el paso sobre las brasas. Sobre las brasas, exactamente. Bueno, el quema de los muñecos es una cosa muy antigua. Digo, no sólo de la tradición cristiana, ¿no? Sino de otras tradiciones, donde una comunidad coloca, digamos, en un muñeco, todo aquello que quiere quitarse de encima, todo aquello que le hace daño, todo aquello que la destruye. El ser humano necesita representar, es decir, colocar fuera, pero para después volver a pensarlo. De eso se trata. No se trata simplemente de ponerlo fuera como en un chivo emisario, creyendo que en este caso, el pobre Braulio, nombre que le pusieron al muñeco, se va a llevar esas cosas. No se les va a llevar si nosotros, después de hacer este gesto, no volvemos sobre nosotros mismos y pensamos los muñecos que tenemos adentro. Los muñecos del resentimiento, los muñecos de otro tipo de violencias entre nosotros, el muñeco de la corrupción, el muñeco de la indiferencia, el muñeco de la injusticia, el muñeco de la agresión. Bueno, y tantos otros muñecos. De la falta de salud, de la falta de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Son todos muñecos que nos tienen que hacer pensar. Nos tienen que hacer pensar las brasas que tenemos que atravesar para pasar realmente a un momento, digamos, a un tiempo mejor, que es lo que Dios quiere, ¿no? Bueno, un 24 distinto, Padre Goyo. Sí, 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 gracias. De una fiesta linda donde se proclamó a San Juan Bautista patrono tradicional. Así que, como ven, un mundo de gente, una alegría, el clima, todo. Y finalmente me reconcilié con San Juan Bautista porque todos los años que hacíamos el 23 de la noche llovía. Este año propusimos hacer el 24 y, bueno, gracias a San Juan, no llovió y el tiempo está maravilloso. Usted dijo con mucha pila, Padre, recién llegado del Congreso Eucarístico, ¿con qué saldo, con qué reflexión? ¿Cómo fueron esos días? Fueron días muy profundos, muy profundos, donde es como un despertar de volver a Jesús, de adorarlo. Realmente fueron, en todas las parruquias, había templos en adoración y el pueblo que se congregó, ese deseo de amar de verdad a Jesús, no, lo de Pedro a Jesús, Señor, Tú sabes que te amo, Tú lo sabes todo. Volví con esa fuerza de amar realmente a Jesús como Él nos ama a nosotros. Y Corrientes, una de las provincias, ¿qué más congresistas llevó? Hemos llevado 500 congresistas, 8 colectivos, con la particularidad de que fueron 120 jóvenes unos días antes, como servidores, se pusieron al servicio a los congresistas en la limpieza, arreglar, preparar los lugares. Creo que fue el grupo más numeroso de todo el país que viajó allá a Tucumán y volvimos felices, un grupo muy unidos, mucha gente, mucha alegría. Y bueno, todos volvieron a sus parruques con esas ganas de empezar a sembrar para cosechar los frutos del Congreso. Gracias, Padre, por ser nuestro representante en el Congreso al programa Simplemente Corrientes. Muchas gracias a usted. Creo que, bueno, sí, eso también a todos los que están mirando, de alguna manera me autoproclamé representante de Simplemente Corrientes y iba mandando las imágenes, así que espero que lo hayan disfrutado. Gracias.